y creo que prueba de ello es este ascenso del cual todos nos sentimos parte contar con nosotros lo que podamos acompañar desde el gobierno de la provincia que en definitiva es los 700.000 sanjuaninos compenetrados con una persona que fruto del esfuerzo, de la capacidad de trabajo del acierto en las decisiones ha sido reconocido con la elección de la presidencia un deporte tan importante como el grande así que felicitaciones, vamos a trabajar juntos como corresponde al presidente de la Unión San Juanina, Juan, muchas gracias por tu palabra hemos trabajado juntos con Juan en una historia política pasada y la verdad que teníamos absoluta coincidencia en aquel momento de que el deporte puede ser tomado por el Estado como una de las tantas obligaciones así como promoción de la educación, la salud, la seguridad nada más importante y prometedor como considerar al deporte como una de las obligaciones que el Estado como política de Estado debe promocionar y creo Juan que cada uno desde el lugar donde nos toca estamos cumpliendo con el que en algún momento pudimos conversar muchas gracias al entrenador de los Pumas Daniel, un gusto que pueda estar acá que pueda seguir apostando a que el deporte pueda ser federal y que los chicos de la provincia de San Juan puedan seguir mirando estos grandes eventos deportivos nosotros tenemos toda la intención del gobierno de que esto sea así pero créanme que solo seríamos como insuficientes pero contando con el apoyo del presidente electo del entrenador, del presidente de la Unión San Juanina del Jalbi de los presidentes de los clubes a quienes le agradezco mucho que estén acá desde los clubes más históricos hasta los clubes más recientes todos tienen una enorme obligación que es de entusiasmar a los chicos, a las chicas de nuestra provincia para que puedan practicar deporte nada más hago desde lo social que poder entusiasmar, compenetrar a la sociedad sanjualina y particularmente a los chicos de nuestra provincia de que los esfuerzos y que las energías se deben gastar en un campo deportivo, de jacli, de fútbol, de hockey sobre césped de la disciplina que los chicos elijan pero me parece que los que somos más grandes y tenemos responsabilidades públicas, muy privadas debemos tener muy claro que ese es el camino que le debemos permitir transitar a los chicos de la provincia muchas gracias Coqui la verdad que con Coqui tenemos una similitud y una casi idea compenetrada de pensar que el deporte debe ser de las oportunidades que el Estado debe promocionar y la verdad que no tengo que andar parando a Coqui porque todos los días me trae propuestas nuevas para un poco con el secreto el ministro de Hacienda lo vamos a infartar en cualquier momento con tantas propuestas pero me parece que le hemos encontrado la vuelta miren, cuando veíamos el video realmente sé cómo piensa Coqui obviamente sé cómo pienso yo y sé cómo piensan los San Juanitos esa foto que hemos visto de un estadio absolutamente repleto de asistentes, de espectadores es una foto que no se logra comúnmente yo la vi parecida, ni siquiera tan completa cuando vino a Argentina en eliminatoria y jugó contra Colombia pero como nos pedían unos pulmones para poder mantener la seguridad obviamente que no fue tan importante como la que hemos visto y eso lo han logrado ustedes lo han logrado ustedes producto del esfuerzo producto de trabajar en familia me parece que eso es importante el deporte se vincula mucho con la familia la familia tiene que acompañar a los deportistas y me parece que así vamos retroalimentando un sistema que implica mejores oportunidades para los chicos de nuestra provincia pero para no ser más extenso la verdad que me gusta mucho hablar de esto me siento que soy un socio más de cada uno de los clubes me siento que soy parte de la familia aunque en definitiva no fuese así porque yo no he practicado nunca ya pero siento que estamos transitando un camino correcto siento que el gobierno de la provincia desde la provincia puede mínimamente replicar y hacer llegar este pequeño modelo que en conjunto estamos llevando a cabo no son nunca solo desafíos públicos estos son públicos y privados que en definitiva es un mismo desafío que brindar mejores oportunidades para los chicos pero siento que es un pequeño modelo que si nosotros logramos que replique en todas las provincias de Argentina vamos a construir pero construir un país absolutamente distinto y yo creo que en esto lo que ustedes han marcado han trabajado el ejemplo que dan de convivencia de poder compartir ese tercer tiempo que no lo hace ninguna otra disciplina y miren que nosotros promocionamos actividades y disciplinas deportivas y traemos eventos pero no se da en todo eso es un valor agregado que ustedes le han aportado a esta disciplina y que las otras disciplinas deben imitar nosotros vamos a trabajar con el Secretario de Deportes para que eso sea una realidad debemos compartir el evento como un gran espectáculo donde podamos vivir compartir y terminado el evento más allá de la competencia en sí que se genera podamos sacar como conclusión que en familia más allá del resultado hemos disfrutado una competencia deportiva que nos debe terminar uniendo aún más y creo también y con esto sí cierro que el desafío es que lo podamos hacer en conjunto que podamos seguir dando estas imágenes que hemos dado con un estadio bicentenario absolutamente repleto pero además que el esfuerzo de ustedes se pueda ver digo replicado en nuevas obras también porque el deporte es apoyo al deportista obviamente que generan estos eventos que más chicos puedan entusiasmarse con la práctica de esta disciplina pero el deporte también es infraestructura deportiva no se puede promocionar si no hay una ducha en un lugar que el deportista termine pueda irse aseado a su casa no se puede practicar deporte si no hay un campo de juego en condiciones no se puede practicar deporte si no hay infraestructura que potencie los servicios que el deportista necesita y es lo que tratamos de hacer desde el gobierno de la provincia pero obviamente no lo podríamos hacer solo nosotros sino que lo hacemos en conjunto en conclusión nosotros nos repolimentamos con estos eventos que vamos haciendo con ustedes en serio pensamos que estos desafíos son conjuntos y que desde la lógica del conjunto vamos a potenciar situaciones individuales y vamos a hacer que muchos deportistas de la provincia sientan que tienen un espacio en esta disciplina o en cualquier otra disciplina deportiva que decidan practicar para eso estamos nosotros cuéntenos como los socios para poder concretar este objetivo general y obviamente el gran orgullo de poder contar nuevamente con los Pumas acá con un nuevo desafío que seguro va a redundar en beneficio del deporte en beneficio del turismo también que la provincia cada vez se posiciona más como un lugar donde se puede desarrollar eventos deportivos donde hay capacidad organizativa pero hay mucho compromiso social para que el evento tenga éxito bienvenido Marcelo Daniel un gusto tenerlos acá y nosotros en línea con ustedes para trabajar para que este 9 de junio tengamos una gran foto como la que tuvimos el año pasado y que San Juan y el Jail se sigan mostrando al país y al mundo muchísimas gracias a todos